clase. Quiero contarles, bueno, me encantó la clase de mi colega y la clase de la doctora también. No alcancé a ver la primera clase, pero parece que puede haber estado bastante buena. A mí me toca hoy hablar de fibrosis pulmonar idiopática. Es una enfermedad igual respiratoria crónica. Han salido actualmente guías, pero no está tan avanzado como otras enfermedades como el asma y el EPO, pero igual hay algunas cositas nuevas que les voy a contar. Entonces, en mi charla voy a hablar de definición de patogenia, de epidemiología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Definición. La fibrosis pulmonar idiopática también se asigna como FPT, es una forma específica de neumonía intersticial fibrosante progresiva, limitada a los pulmones solamente, que afecta principalmente a los hombres mayores y está asociada a ciertas características radiológicas e histológicas de un patrón característico de neumonía intersticial usual. New. No se vayan a confundir con la casa de comida china que se llama New. Por favor, siempre acuérdense de eso. La verdad que dentro de las patologías de las neumonías intersticiales idiopáticas, la fibrosis pulmonar idiopática es la más frecuente, que corresponde más o menos o va en un rango entre 47 y 64 por ciento de casos de neumonías intersticiales idiopáticas. El resto está dividido en no específica, descamativa, bronquitis respiratoria, criptogénica, intersticial aguda y la linfoidea, pero son las menos. También les quiero contar que la sobrevida a los cinco años de los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática tiene un 20 por ciento solamente, o sea que es una enfermedad de muy alta mortalidad. Comparado en este gráfico, ¿no es cierto?, con los cánceres que tenemos de vejiga, de mama, de piel, de páncreas, de pulmón, que son un poquito menos, pero la fibrosis pulmonar sigue siendo una enfermedad con alta mortalidad. La incidencia y prevalencia en Latinoamérica no hay registros. Estamos recién trabajando, ¿no es cierto?, con registros latinoamericanos de todos los países de Latinoamérica en un sistema de registro para poder tener una certeza, ¿no es cierto?, de incidencia y prevalencia en Latinoamérica. Pero hay estudios norteamericanos, europeos, japoneses, que más o menos la incidencia y prevalencia frustran entre estos valores. La incidencia más o menos es de un 6,8% hasta un 16,3% de cada 100.000 habitantes y la prevalencia también es de 14 hasta 42 por 100.000 habitantes. Se dice y se ve que la mortalidad ha ido aumentando en las últimas décadas. También se dice que la mortalidad ha aumentado porque puede ser, habitualmente teníamos, antes no había una clara definición y criterio de diagnóstico de la fibrosis pulmonar idiopática y también con la ayuda del escáner y con los escáneres que han sido mejorados, se ha aumentado, ¿no es cierto?, el diagnóstico, el mejor diagnóstico de una fibrosis pulmonar idiopática. Y también me imagino que debe ser por la expectativa de vida que ha aumentado también de los pacientes porque esta es una enfermedad muy prevalente en los mayores de 65 años, como les voy a mostrar. Se dice que el 60% de estas muertes de fibrosis pulmonar idiopática han sido por la progresión de la enfermedad, ya sea por una exacerbación o por una insuficiencia respiratoria aguda, seguida también de enfermedades coronarias, embolia pulmonar y un cáncer pulmonar. Aquí hay un estudio que habla, ¿no es cierto?, muestra de cómo está la prevalencia y la incidencia de la fibrosis pulmonar idiopática que vemos aquí en clara definición que acá los mayores de 65 años, hombres, mayormente hombres y mujeres tienen más predisposición a desarrollar la fibrosis pulmonar. Igual que la incidencia va aumentando con los años de los pacientes y mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres. De los factores de riesgo, el factor de riesgo importante es el tabaquismo, activo o detenido. Un paciente que haya fumado más de 20 paquetes años tiene un factor de riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar idiopática. También tienen la exposición al polvo de metal o de madera, actividad agrícola, los peluqueros o las peluquerías, cortadores o polidores de piedra también tienen un factor de riesgo de desarrollar fibrosis pulmonar. Una exposición al ganado, polvos vegetales o animales. También se ha estudiado últimamente, pero no está muy claro, que pueden también activar, ¿no es cierto?, un desarrollo de fibrosis pulmonar idiopática. Los agentes microbianos, especialmente infecciones virales crónicas como el virus de la hepatitis C y el virus de este embargo. La genética también tiene un rol. Más o menos el 5% de los pacientes que corresponden a formas familiares que presentan la fibrosis pulmonar y se presentan en edades más tempranas que uno habitualmente ve. Hay un polimorfismo del gen MUC 5B y una mutación del gen de la proteína C y de la proteína A2 del surfactante que también tienen tendencia a desarrollar la fibrosis pulmonar. Esta enfermedad se transmite en una cierta autosómica dominante con penetración variable y ese gen da una susceptibilidad a la fibrosis pulmonar familiar. También otro gen que está reconocido hoy en día es la telomerasa, que en el 15% de los pacientes que tienen defecto en la telomerasa presentan una fibrosis pulmonar idiopática familiar. La patogenia de la fibrosis pulmonar, bueno, ha ido cambiando. Hoy en día el modelo más aceptado es el de que habitualmente puede aparecer reflujo, el reflujo, una predisposición genética, una infección viral o el tabaquismo pueden, ¿no es cierto?, producir lesión a nivel del epitelio y del endotelio, produciendo, ¿no es cierto?, el fibroblasto se desarrollan miofibroblastos y estos también hacen un excesivo depósito de matriz extracelular, lo que lleva, ¿no es cierto?, a una destrucción del tejido pulmonar, a cambios acelerados, ¿no es cierto?, de cicatrización, de regeneración, una respuesta aberrante, ¿no es cierto?, de las células y producen la fibrosis. Aquí se ve, ¿no es cierto?, en este dibujo un pulmón, ¿no es cierto?, normal, alveolos, bronquios, normal en el espacio interpicial y aquí en este lado vemos, ¿no es cierto?, los alveolos, ¿no es cierto?, distorsionados y cómo se ve en la matriz intersticial un abundante tejido fibrótico y se ven, ¿no es cierto?, cicatrices o fibrosis, ¿no es cierto?, o escaras en el pulmón. El diagnóstico es importante, especialmente lo primero que hay que hacer es excluir, ¿no es cierto?, otras causas conocidas de fibrosis pulmonar, perdón, de enfermedad pulmonar difusa en realidad, que en alguna etapa de su evolución puede dar un patrón radiológico o histológico semejante a la OIP. Por ejemplo, una exposición doméstica, una exposición ambiental antígenos, como le había comentado. Es importante, especialmente, las enfermedades del tejido conectivo, especialmente mujeres, que también pueden debutar, ¿no es cierto?, con una enfermedad pulmonar difusa y que habitualmente son muy comunes, entre comillas, en las mujeres y jóvenes. Y también las toxicidades drogas. Dentro de las toxicidades drogas, encontramos también, es importante preguntar al paciente si ha tomado amiodarona, si ha tomado, ¿no es cierto?, nitrofurantoína, entre comillas, ¿no es cierto?, y algunas otras drogas que son tóxicas en el pulmón. Lo importante también es la clínica. Aquí les voy a comentar después cómo se presenta la clínica al paciente. También seguir con una radiografía de toras, que podemos hacer un diagnóstico. Tenemos el escáner, que es la reina, en realidad, en este tipo de patología. Y también podemos seguir, ¿no es cierto?, un diagnóstico con una función, una espirometría, con una difusión, con un test de caminata, o sea, una función pulmonar, como también las otras cositas que después les voy a ir comentando. De los signos clínicos, el paciente va a consultar por una tos persistente, seca, no productiva, que se intensifica gradualmente en el curso de varios meses. Algunos pacientes refieren, me han dicho, doctora, me refrié y no se me pasó mi refrío. También han echado la culpa también a la vacuna contra la influenza, que se han puesto la vacuna y quedaron pegados con esa tos. Es importante que el paciente no tiene fiebre, lleva mucho tiempo con esa tos, y que va intensificándose y va agravándose a medida que van pasando los meses. Acompañado de esa tos seca, también refieren disnea o cansancio, ya, disnea que se va haciendo progresiva. En el examen físico podemos encontrar en un tercio de los pacientes dedos en palillo de tambura o acropláquia, que ahí está en la foto, eso. También podemos encontrar hipertrofia del músculo escaleno, pero lo más importante en el examen físico son los crépitofino-bivasales tipo velcro en el 90% de los pacientes. Y así es, como un detalle como esto. Es increíblemente así como se escucha. Es importante que lo recuerden siempre. Tipo velcro. La detección de síntomas o signos sistémicos obligan a descartar enfermedades de tejido conectivo. ¿Ya? O sea, por lo menos el paciente, esta enfermedad se limita solamente al pulmón. Ahora, si el paciente es una mujer o un hombre que refiere búlceras vocales, se le cae el pelo, artralgia, se le seca la boca, hay que empezar a buscar otra patología. Las enfermedades pulmonares difusas, no la fibrosis hipopática. ¿Cómo seguimos o hacemos los parámetros de funcionamiento de la evaluación, diagnóstica y el seguimiento de la enfermedad de la fibrosis? Tenemos estudios funcionales al diagnóstico, que nos sirven la espirometría, que nos va a dar, ¿no es cierto?, una limitación ventilatoria restrictiva. También una difusión de CO o delco y una prueba de caminata de 6 minutos. Para la atención primaria, uno puede, y tienen espirómetro, y uno puede hacer una prueba de caminata. Inclusive también hay una técnica que es muy interesante y bastante barata, con un oxímetro de pulso, ponerle al paciente, hacerlo caminar, darle una vuelta, fuera de la consulta, que venga, que entre y se le toma el oxígeno por la oximetría. Eso podría ser también y va demostrando que el paciente cuando llega en reposo y camina, baje la saturación o la oximetría de pulso. La otra cosa también que es importante son los estudios funcionales de seguimiento del paciente. Y lo que tenemos que hacer es evaluar la capacidad vital forzada cada 6 meses. Y también cada 6 meses una prueba de caminata. Y el delco, realmente lo que más nos ayuda más para el seguimiento de la patología es la capacidad vital y la caminata. Ahora, es importante y es importante tener en cuenta que hay pacientes que cuando uno va a la consulta, tienen signos de alto riesgo de muerte a corto plazo. O sea, ya cumpliendo con un criterio de este cuadrito, que me parece muy interesante, es importante que el paciente no va a tener, ¿no es cierto?, una, tiene una enfermedad avanzada y habitualmente esta enfermedad tiene una subvervida de por lo menos 3, 4 años, 3 años por lo menos. Ahí después les voy a comentar más adelante los fenotipos. Aquí de los criterios estáticos son, ¿no es cierto?, el grado de desmío avanzado, que es importante si el paciente tiene y presenta 3, 4, o si no, si trae un delco menor de 40 o igual a 40%, una desaturación, ¿no es cierto?, menor o igual a 88 en el test de marcha, de 6 minutos. También un escáner que tenga marcada penalización, una hipertensión pulmonar asociada, también es un importante factor de riesgo de enfermedad avanzada. Los parómetros gasométricos también se pueden utilizar para avalar, ¿no es cierto?, la insuficiencia respiratoria. Y también otra cosa que es importante es el enfisema combinado con la fibrosis pulmonar, que más del 10%, o sea, más del 10% del enfisema en el escáner, es un enfisema combinado con fibrosis, que también tiene un valor pronóstico bastante malo. De los criterios dinámicos, tenemos, ¿no es cierto?, que el paciente se ha aumentado su grado de desnea o ha caído su capacidad vital más de 10% en 6 meses, o el delco más de 15% en 6 meses, ojo, y ahí está, ¿no es cierto?, una progresión rápida de los síntomas que en menos de 6 meses el paciente es un paciente de criterio muy alto de riesgo de muerte. El otro examen que podemos evaluar para hacer el diagnóstico es la radiografía de tórax, que eso se puede hacer en la atención primaria, está en todos lados, es barata, bastante accesible. Ahora, un paciente puede venir con una radiografía normal y usted lo oculta y crepita, o este velcro, y la radiografía está normal. Lo importante es que el paciente tiene que hacerse un escáner, porque más o menos un 3% de los pacientes tienen radiografía de tórax normal y tienen una fibrosis pulmonar idiopática de inicio reciente o inicial. Este acá al lado, ahí se ve una radiografía completamente comprometida, ahí se ve, ¿no es cierto?, disminución, ¿no es cierto?, del volumen de ambos campos pulmonares, se ve infiltrado interticial, no se ve, ¿no es cierto?, delimitado el corazón, todo interticio. Entonces, este paciente ya tiene una enfermedad, ¿no es cierto?, avanzada. Pero es importante en este caso utilizar, ¿no es cierto?, un escáner de pulmón para poder ver, ¿no es cierto?, evaluar la extensión, el tipo y, ¿no es cierto?, el pronóstico. Y aquí tenemos un escáner que es bastante bonito, entre comillas, porque tiene todo, todo lo que tenemos que encontrar o evaluar en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Tiene panal de abeja, que después les voy a explicar, tiene también reticulación, tiene también distribución heterogénea y ya casi homogénea, y subpleural y periférica. Les quiero contar que tenemos patrones tomográficos de patrón usual, posible e incompatible. Del patrón usual, les había dicho y les comenté, que tiene un predominio basal, subpleural, tiene anormalidades reticulares, panal de abeja, cono, síndrome, que está, que eso igual es importante, y tiene, donado de lo que tiene acá, el incompatible. Posible, es importante eso porque les voy a comentar por qué. Es subpleural, predominio basal, anormalidades reticulares y ausencia de características que figuran aquí. Y lo incompatible, que afecte los lóbulos altos o medios, incompatible con fibrosis pulmonar. Predominio peribroncovascular, incompatible. Extensión de un vidrio deslustrado o vidrio esmerilado, extensión mayor que las anormalidades reticulares, también no es propio de la fibrosis pulmonar idiopática. Los micronódulos también no es habitual, y especialmente son en los lóbulos superiores y bilaterales. Hay que buscar otras patologías. Discretos quistes, múltiples cristes, alejados, que no son panal, también no está acorde con la fibrosis pulmonar idiopática. También atenuación en mosaico, ya sea bilateral o en tres o más lóbulos, tampoco consolidación segmentos o lóbulos broncovascular. En realidad, consolidación tampoco cumple criterio de fibrosis pulmonar idiopática. Cuando uno tiene un patrón, patrón usual y un posible patrón, es importante en el escáner porque esto nos puede llevar a no evitar la biopsia, porque en algunos casos tenemos que llegar a la biopsia, si no, el escáner no es compatible con los signos claros de fibrosis pulmonar idiopática. Este es un patrón OIP, que yo creo que acá, aquí se ve bastante bien. Esto es un corte casi en el lóbulo superior, lóbulo medio y basales. Es subpleural, bivasal y con panal y con bronquiectasias de tracción y algunas reticulaciones. Esto es lo típico del patrón OIP. Quiero que se lo aprendan y se lo memoricen bien, porque lo más probable es que en atención primaria ustedes tengan que empezar a medicar a los pacientes y que vean con estas características de radiología y de escáner, especialmente escáner. Patrón probable, aquí el paciente no tiene un infiltrado tan evidente periférico, no se afectan las bases, no hay panal, pero sí tiene bronquiectasias de tracción. Ahora, las bronquiectasias de tracción pueden tener y son muy decisivos a que pueda ser una enfermedad inicial idiopática de fibrosis pulmonar. Y un indeterminado aquí, la verdad que este patrón no tiene por lo menos interticio, no tiene panal, tiene algunos sectores de vidrio esmerilado. Esto no tiene pinta de ser una fibrosis pulmonar idiopática. Esto hay que buscar el diagnóstico, otro diagnóstico. O este es otro corte, también donde se ve algunas imágenes, no sé, octoquistes, vidrio esmerilado, pero no panal, vidrio esmerilado, mucho vidrio esmerilado en las bases. Aquí vidrio esmerilado, no hay panal. Entonces, esos son patrones indeterminados que no son compatibles con el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y alternativos también, acá tengo otro, que también no hay panal, acá hay quistes, no hay panal, reticulado. Así que no son compatibles con fibrosis pulmonar. Ahora, fibrosis pulmonar idiopática, y en el consenso del 2011, de la Asociación Americana, Europea, Japonesa y la LAT, latinoamericanos, publicaron esto. Y que me parece muy interesante, todavía sigue en vigencia. Que la UIP, o fibrosis pulmonar idiopática, en el escáner, se tiene que ver una opacidad reticular basal, supleural y bilateral, que es un diagnóstico posible de patrón usual. Que el diagnóstico definitivo de panal, con panal, es el más específico. Y que los rasgos del escáner de alta resolución, los espacios quísticos aéreos agrupados, de diámetro variable entre 3 y 20 milímetros, distribución supleural y con paredes gruesas bien definidas, son característicos de la UIP también. El panal de abeja, en distribución apropiada, valor predictivo positivo para patrón histología de neumonía interticial usual, es un rango entre 90 y 100%, o sea que tiene un rango predictivo positivo muy alto, panal de abeja. Para diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Y para los que no saben, o no entendemos mucho, ahí le traje una imagen de reticulado, a lo que se llama reticulado, que son como bandas de distinto tamaño, que se observan a nivel del pulmón, los glóbulos superiores, tercio medio. Esta es la secuencia de bronquiectasias, de tracción y panal, que se pueden ver en un inicio de la fibrosis pulmonar idiopática, en las bases, y se van, no se optaría, apareciendo el bronquio, traccionado, y aquí, panal. Y la evolución de una fibrosis pulmonar, que uno puede pesquisar y diagnosticar, que puede ser muy sutil, que puede, imágenes de reticulado periférico, algo de panal, aquí se ven un poquito mejor, más algunas bronquiectasias, y aquí se ve completamente panal. Entonces, la radiografía, o sea, el escáner de tórax, de alta resolución en cortes finos, es importante recordar que son opacidades reticulares, de distribución basal y periférica en parches, y tiene bronquiectasias de tracción, y panal de abejas. Son las cuatro cosas que uno tiene que buscar en un escáner, para hacer el diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, los criterios diagnósticos también del consenso de América, Europa, Japón y ALAT, dijeron y expusieron que había que excluir, para hacer el diagnóstico de una OIP, excluir todas las enfermedades de entas especiales difusas, que el patrón de NU en la tomografía computada de alta resolución tiene que ser, ¿no es cierto?, categórica y no necesita biopsia. Y si hay una combinación de características específicas, o no son muy específicas, tenemos una intersticial en el escáner, hay que biopsiar. Y este sería, ¿no es cierto?, el corte histológico, ¿no es cierto?, de una OIP, donde se ve, ¿no es cierto?, aquí una distorsión del paréntema pulmonar. Estos son alveolos, pocos alveolos sanitos, fibrosis, y también este foco fibroelástico, que es importante y característico de la OIP. La historia natural y fenotipos también, en la fibrosis pulmonar, se ha estudiado y se está estudiando, y se llegó a publicar hace poco. Lo que pasa es que la enfermedad es difícil de predecir. La verdad, no se sabe si el paciente va a evolucionar bien, lento, rápido. Ahí yo les voy a comentar. Por lo menos se han descrito cuatro diferentes genotipos de la enfermedad, de la evolución. Hay progresores lentos, rápidos, y también pacientes que, indiferentemente de su progresión, presentan exacerbaciones. Que también igual hacen, ¿no es cierto?, caer, ¿no es cierto?, su sobrevida. Y pacientes con enfisema y fibrosis pulmonar, que también tienen su patrón, característico. Ahora, los pacientes con regresión o progresión lenta, son pacientes que tienen un deterioro, ¿no es cierto?, lento. La verdad que casi la mayoría de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar evolucionan lentamente y progresivamente disminuyendo su función pulmonar. Pero hay algunos pacientes dentro de estos que llevan mucho tiempo, 24 meses de evolución o que sobreviven más de tres años de lo que habitualmente deberían vivir. La sobrevivencia media, más o menos, son de seis años. Habitualmente, la fibrosis pulmonar idiopática, la supervivencia es de tres años, más o menos. Ahora, la evolución funcional es sutil, hay una disminución de la caída anual de una capacidad vital de 130 a 210 ml por año y solamente tienen un 5 al 20% de exacerbaciones. Y después les voy a explicar cuáles son las exacerbaciones en la fibrosis pulmonar idiopática. El otro grupo son pacientes con progresión rápida. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, en este gráfico, pacientes con inicio de los síntomas y que hacen un curso rápidamente progresivo. Son una minoría, gracias a Dios, de los pacientes que tienen fibrosis pulmonar, solo el 10 al 15% presentan un deterioro rápido de los síntomas y de la función pulmonar. Al momento del diagnóstico refieren síntomas de menos de seis meses de evolución con deterioro importante de las pruebas funcionales, con una caída del capacidad vital de más de 10% y una difusión del 15% entre seis y doce meses. La progresión rápida que lleva la insuficiencia respiratoria en pocos meses a uno o dos años. Esto predomina, estas pacientes de progresión rápida predominan en el sexo masculino y son fumadores habitualmente. Tenemos también otras pacientes con fibrosis pulmonar con evolución indistinta que presentan exacerbaciones. Aquí está. Independiente del tipo de progresión, ya sean lentos o rápidos, presentan episodios de deterioro rápido sin causa aparente por las exacerbaciones agudas. Esto corresponde a un 5 o 20%. Ahora, la exacerbación aguda, ¿qué significa? ¿O a qué le llamamos exacerbación aguda? Es un rápido empeoramiento de la enfermedad sin causa clara. Se descarta infecciones, se descarta embolia, insuficiencia cardíaca, etcétera. Ahora, los criterios de diagnóstico para definir una exacerbación en la fibrosis pulmonar aguda, en la fibrosis pulmonar idiopática, es un diagnóstico que tiene que tener un diagnóstico previo o simultáneo de fibrosis primero, fibrosis pulmonar idiopática, que haya empeorado inexplicablemente un desarrollo de aumento de su disnea dentro del mes o de los 30 días, que el escáner tenga nuevas imágenes, que tenga vidrio esmerilado bilateralmente o una consolidación superpuesta al patrón de fibrosis del NU. Ausencia de infección pulmonar, descartando infección, especialmente en el lavado bronquial-violar o endotraquial y exclusión de causas alternativas, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, la embolia o una insuria pulmonar. No es cierto que haya causado todo esto. Todo eso se debe descartar antes de pensar en una exacerbación aguda. Los factores que predisponen a una exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar están la presencia de reflujo gastroesofágico, eso es importante, el sobrepeso, la obesidad, la baja de reserva de función respiratoria, también un paciente que tiene una baja reserva funcional también tiene más tendencia a hacer exacerbaciones. Los procedimientos, por ejemplo, invasivos, por ejemplo, la broncoscopía, la bióxia, también es recomendable no hacerlo porque eso puede desencadenar una exacerbación de la fibrosis pulmonar. Una ventilación mecánica con alto volumen corriente o una alta FIO2 también es importante evitarla. Y un balance positivo de fluidos. Esos son factores predisponentes de exacerbación aguda de la fibrosis pulmonar idiopática. Ahora, ¿cómo evitar estas exacerbaciones? La verdad que pueden ocurrir en cualquier momento del curso de la historia natural de la enfermedad. Se asocian a una tasa de mortalidad del 50%. Ojalá se puedan evitar y ¿cómo evitarlas? ¿No es cierto? Hay factores de riesgo que empeoran esta condición o hacen que el riesgo de exacerbación se presente. Por ejemplo, el reflujo, también la contaminación, la capacidad vital baja o que empeore. Un tratamiento y la verdad es que el tratamiento para estas exacerbaciones todavía no hay un algoritmo de uso universal, pero sí se le está dando y se les da a los pacientes pulsos de corticoides, se les deja corticoides o también se les puede dejar, ¿no es cierto?, entre comillas, antibióticos. La verdad que no está muy claro todavía. Ahora, el uso de antifibróticos que es lo que está saliendo y lo que estamos usando y la exposición mínima a agentes infecciosos, irritantes y transportador, que transporta el aire y los contaminantes son un factor protector que podría ayudar a evitar las exacerbaciones. Y aquí vemos unos dibujitos, en realidad unos cortes de escáner donde se ve una exacerbación aguda de la OIP, donde se ven vidrios merilados y en la base detrás hay patrón de fibrosis pulmonar idiopática. El otro fenotipo que se presenta en la fibrosis pulmonar es el conenfisema, que se llama el síndrome combinado. Esto tiene una particularidad porque tienen la disnes el síntoma de presentación de los pacientes, tienen antecedentes de papaquismo en 90% de los casos, tienen enfisema en los lóbulos superiores, aparte tienen fibrosis en los lóbulos inferiores y tienen una alteración del intercambio mayor de oxígeno, del gaseoso, más que la espirometría o de función pulmonar porque presentan una capacidad pulmonar total conservada con aumento del volumen residual. Entonces, pacientes que tienen función pulmonar o valores pseudonormales. Inclusive, puede tener una capacidad vital forzada, basal mayor y una caída, ¿no es cierto?, y una menor caída de la capacidad vital en el seguimiento. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, el intercambio gaseoso está gravemente comprometido y habitualmente desde el inicio del diagnóstico de esta fibrosis pulmonar y se asocia frecuentemente a hipertensión pulmonar. Ahora, las comorbilidades del paciente con fibrosis pueden tener hipertensión, habitualmente tienen hipertensión pulmonar casi el 88%, apnea también es muy alto en estos pacientes, 88%, también pueden presentar cáncer pulmonar, son más propensos, EPOC también, pueden tener una comorbilidad EPOC, que ahí hay un fenotipo, enfermedades vasculares, diabetes, reflujo. Del tratamiento tenemos, en realidad, es un tratamiento farmacológico y no farmacológico también. De lo no farmacológico es educar, vacunar, educar y los pacientes cuando tienen disnea tienen un trastorno del ánimo. Ellos sienten que se cansan, han llegado y llegan a no hacer sus quehaceres y se bajonean, se sienten muy mal. Pues es importante tener y recibir una terapia psicológica y de autoayuda también, y de la familia y del paciente. Vacunación, es importante que se vacunen, no es cierto, contra la influenza, contra el neumococo y también en algunos, en la C de Estados Unidos sugiere también vacuna contra el herpes. Acá no lo estamos haciendo. Manejo de síntomas y comorbilidades, manejo de síntomas, ¿no es cierto?, de la tos, especialmente, porque es muy molesta. Comorbilidades, como el reflujo, ¿no es cierto?, como también los cuidados paliativos, es importante también dejar de fumar para los pacientes que fuman, un oxígeno suplementario cuando necesita. ¿Y cuándo lo va a necesitar? Cuando presenta una desaturación con el ejercicio, mucho menor de 88 o 88 igual, y cuando tienen y puedan tener amnias, se puede usar también eso cuando está en el día, lo pueden usar para comer, para hacer sus cosas y para dormir si tienen o hacen amnias de sueño. De la terapia clásica antifibrótica, les voy a hablar ahora, pero también es importante la rehabilitación pulmonar, que es importante porque ayuda a reacondicionamiento físico, a subir también y mejorar la disnea, la masa muscular. Y el otro tratamiento que es el único que realmente puede salvar esos pulmoncitos fibróticos es el trasplante pulmonar. Uno de los antifibróticos que está aceptado hoy en día y se usa en Chile es la pirfenidona. El mecanismo de acción es el siguiente, él regula la actividad del factor de crecimiento transformante beta y el factor de necrosis tumoral alfa. Inhibe la proliferación de fibroblastos y la síntesis de colágeno y por ende la formación de fibrosis. Ahora, aquí en Chile tenemos dos presentaciones. Aquí en esta lámina solamente tenemos la presentación de 267, pero tenemos dos presentaciones, esta y la de 200. ¿Ya? Ahora, estos se tienen que tomar con la comida ¿Ya? Y la administración de la medicación se empieza paulatinamente. la primera semana tiene que tomar el paciente un comprimido cada ocho horas. La segunda semana dos comprimidos cada ocho horas y la tercera semana tres comprimidos ¿no es cierto? cada ocho horas completando 2.403 miligramos día. ¿Ya? ¿Ya? Ahora, los pacientes con 200 que están tomando 200 de hiperfinidona que está igual a 20, a la cuarta semana tienen que tomar más. Cuatro comprimidos. Cuatro comprimidos cada ocho horas. Ahora, es importante que este medicamento puede elevar las enzimas hepáticas, por eso hay que hacer un control mensual de las pruebas hepáticas, también puede como efecto colateral o evento adverso, producir fotosensibilidad con el sol, por eso tienen que cuidarse, tienen que usar bloqueador y eso le puede producir unas lesiones en la piel, es muy desagradable, algunos pacientes han tenido que abandonar la terapia por esta fotosensibilidad de la piel. Y tiene también trastornos gastrointestinales o desórdenes gastrointestinales y dentro de ellos está la náusea, el dolor abdominal, el rash, también igual la diarrea, pero más que nada las náuseas y los vómitos, la dispepsia y la anorexia. Ahora, lo importante es que si el paciente necesita tomarla y tiene una falla renal o hay un problema renal, solamente tiene que bajar la dosis o discontinuarla, igual que reducir la dosis para no haber una falla hepática. Ahora, si el paciente no tolera el medicamento, se puede ir bajando la dosis hasta que tolere nuevamente la medicación. Es importante eso que le contemos al paciente que tiene que protegerse del sol y también tiene que tomar la pastilla con los alimentos. ¿Qué hace este medicamento? Se ha probado por estudios que disminuye, ¿no es cierto?, la caída de la capacidad vital forzada, también mejora, ¿no es cierto?, la calidad de vida y también, ¿no es cierto?, lo que hace, evita o previene las exacerbaciones. El otro medicamento que está acá en Chile, pero no alcance de los pacientes, es Nintedanit. Esa es una molécula del grupo de las antitirocinas, sinasas, no selectivo, que inhibe tres sinasas del receptor, que es el derivado de plaquetas, el derivado del crecimiento vascular endotelial y también de los fibroblastos, o sea, reduciendo el proceso fibrótico. Hay dos presentaciones, en 100 y 150. 100 se le da a los pacientes que tienen alguna alteración del hígado, pero 150 habitualmente se les da, con la comida se recomienda dos veces al día. Esto no hay que, se da nomás así, no hay que reducir ni bajar la dosis, o sea, escaladamente empezar a iniciar el tratamiento. Hay que tener cuidado, sí, porque produce aumento igual de las enzimas hepáticas, también produce desórdenes gastrointestinales, esto no se puede dar en mamitas embarazadas y tiene eventos tromboembólicos arteriales, por eso hay que tener cuidado con los pacientes con enfermedades cardíacas y coronarias. También tiene, se ha descrito eventos de sangrado y perforación gastrointestinal. Uno de los efectos colaterales más comunes es la diarrea, que los pacientes lo pueden tolerar, se les puede dar loperamida para que puedan tolerar el medicamento. Náuseas también, o sea, molestias gastrointestinales, más que nada. Y tiene interacción con el cigarro igual que la otra medicación, la perferidona. Ahora, si el paciente tiene una falla hepática moderada severa, no lo puede usar. Igual que en realidad también si es renal, también no es muy seguro. y la perferidona le puse contraindicaciones absolutas y sugerencias adicionales. Ya, de la perferidona tenemos la hipersensibilidad al medicamento, una contraindicación absoluta, una lesión hepática grave o una nefropatía grave. También evitar el uso en el embarazo y la lactancia. En interesantes se los puse y una insuficiencia hepática grave también hay que descontinuar o está contraindicada. Ahora, precaución con pacientes que tienen problemas hemorrágicos, tienen problemas de antiagregación o están anticoagulados, cardiopatía isquémica, accidente vascular, cirugía abdominal y evitar el uso del embarazo y la lactancia. Y recordar que también estos medicamentos pueden, ¿no es cierto?, interacción, tienen interacción con algunos medicamentos. La pirifenidona por lo menos tiene interacción con y aumenta la disponibilidad del mismo, el zumo del pomelo, el ciprofloxacino, la miodarona, la floxetina, paroxetina, la flubazazmina y reducen la biodisponibilidad el tabaco, omeprazol y la rifampicina. Del ninte daní tenemos el ketoconazol que es un antihongos, también aumenta la biodisponibilidad la eritromicina y la ciclosporina. Y los que reducen la biodisponibilidad la rifampicina, carvazepina y la fenitoína. Ojo por eso. Entonces, resumiendo, tenemos, ¿no es cierto?, un paciente con sospecha de fibrosis pulmonar idiopática, hay que evaluar el compromiso funcional, hay que ver, ¿no es cierto?, si la capacidad vital es mayor de 50 y el delco y el delco es mayor de 35 y si recibió un tratamiento clásico, antes se usaba, y yo no les comenté, antes se usaban antiinflamatorios. Hubo mucho tiempo que los pacientes se trataban de fibrosis pulmonar idiopática con pregnisona, acetoprina, perdón, y con acetilciteína, que es la, también es un medicamento para evitar, ¿no es cierto?, que era la, N-metil, acetilciteína, N-S, y en estudios, eso fue en 2011, hubo estudios clínicos, se llegó a la conclusión de que los pacientes con la triple terapia fallecían más y había mucho más mortalidad que los pacientes que estaban con placebo. N-citilciteína, que es el medicamento, también se probó con los medicamentos, nunca se probó sola y últimamente se empezó a probar en un estudio anterior que igual, de todas maneras, no hubo cambios, ni mejoró la calidad de vida, ni tampoco prolongó o disminuyó la caída de la capacidad vital forzada en los pacientes con fibrosis pulmonar. Entonces, la verdad que igual se puede usar, creo que hay algunos, algunos pacientes pueden ser que anden bien, pero no es tan dañina como la pregnación y la acerprina, que son medicamentos que son antiinflamatorios, que producen efectos colaterales inmunosupresores y inmunosupresores también en la acerprina. Entonces, acá, si el paciente estaba con un tratamiento ya clásico con antiinflamatorios y está estable, revisar si realmente es una fibrosis pulmonar, ¿ya? Y si acepta el paciente, continuar. Ahora, si el paciente estaba con ese medicamento y progresa, hay que evaluar, ¿no es cierto?, usar los medicamentos nuevos, la pirfenidona, o participar en un ensayo clínico, que hay ensayos clínicos que estamos usando medicamentos nuevos, anticuerpos monoclonales y algunas drogas antifibróticas que están en estudio. Si el paciente progresa con esta medicación, hay que hacer, hay que anotar en la lista de trasplantes, optimizar la terapia, no farmacológica, igual es importante, el oxígeno, el tratamiento del reflujo, también de la apnea, etcétera. Ahora, si está estable estos seis meses durante toda esta terapia, continuar. Ahora, si hay un compromiso severo con una capacidad vital que tiene menos de 50 y un DELCO menos de 35, es importante ponerlo en listo de trasplante. Conclusiones, entonces, es una enfermedad, la fibrosis pulmonar es una enfermedad impredecible, de mal pronóstico y que termina con la vida del paciente. El diagnóstico precoz de la fibrosis pulmonar es importante para iniciar tratamiento y que los estertores crepitantes tipo velcro, especialmente en adultos mayores, debe hacernos pensar que seguramente tiene una fibrosis pulmonar idiopática y derivar si hay una duda. Parámetros de seguimiento, es útil usar la capacidad vital forzada en la espirometría que se puede usar en la atención primaria y también el test de caminata de 6 minutos también es una utilidad y fácil de hacer en el consultorio. Una caída de la capacidad vital del 10% y una difusión del 15% en un periodo de 6 meses son predictores de progresión, así que ojo con eso, hay que ir a una enfermedad acelerada y que puede ir a una mortalidad que es bastante temprana. Para la decisión diagnóstica de la fibrosis pulmonar idiopática es importante sentarse y hacer una reunión en conjunto con el radiólogo, el patólogo y el clínico. Habitualmente lo hacemos en el hospital, pero igual se podría nacer en alguna duda, derivarlo o en el consultorio poder unirse y preguntarse y tratar de trabajar en conjunto con un radiólogo y patólogo es más difícil, pero por lo menos si no derivar, derivar al hospital. Y los antifidróticos son muy útiles actualmente los que están y se sugiere iniciar precozmente para evitar las exacerbaciones que ponen en riesgo al paciente y la mortalidad aumenta un 50% si presentan una exacerbación. Ahora, todo está en pañales todavía. Se hizo una guía chilena, se publicó este año pero con esto de la pandemia hemos quedado todo está ahí. Queremos que sea una patología GES también para ayudar a los pacientes y poder recibir la terapia antifibrótica porque son muy caras. Se venden en Chile la pirfenidona igual se exporta, hay también una pirfenidona que se exporta, pero la verdad que ojalá ya puede entrar al GES y los pacientes tener y iniciar sus tratamientos. Pero es importante siempre, siempre y les dejo en claro que tienen que ser bien diagnosticados, que tengan las cratéticas de una new clínicamente y también radiológicamente especialmente con el escáner de pulmón de alta resolución sin contraste. Aquí les deje algunas biografías pero de todas maneras acá también les puse en algunas diapositivas abajo está el sitio donde saqué información.